Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios. Tornillo. Otro nivel. Colombia, eso fue también el acuerdo que habló con el presidente Petro. Entonces se van a unir en bloque para una propuesta de rescate, de defensa a la Amazonía. Hay una propuesta que hablamos con el presidente Gustavo Petro, y que también conversé con el presidente Lula da Silva, el lunes pasado. Que es retomar la defensa del Amazonas, la recuperación del Amazonas, y revertir de manera tajante, con mucha firmeza, todos los procesos de destrucción del Amazonas como gran pulmón del mundo. Nosotros le hemos propuesto al presidente Petro, le hemos propuesto al presidente Lula da Silva, hacer pronto una cumbre suramericana en defensa del Amazonas. Reactivar el tratado de defensa del Amazonas, la organización del tratado de defensa del Amazonas, y vamos a llevar propuestas concretas para que la humanidad y los gobiernos poderosos del mundo se comprometan a financiar la recuperación del Amazonas. Gracias. 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 Queremos desmenuzar este plato introductorio que hemos ofrecido gracias a ustedes, al auditorio nuestro en estos momentos. Gracias. 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 del descaro de Nicolás Maduro que se presenta en la COP27 en Egipto, cuando él lleva nueve años, él y sus allegados, pues, los militares, los civiles, devastando sistemáticamente los ejes nacionales, los documentos naturales, y por supuesto, y estoy un poco interrumpido, un poco, impactados por esta política criminal minera llamado El Arco Minero. Yo creo que es muy importante, tiene el descaro de querer hacernos pensar que El Arco Minero no está en Amazonas, que eso está al norte, que eso no tiene que ver con el Amazonas, y que entonces él se vuelve el gran defensor de la Amazonía. Lo que hay que entender es que El Arco Minero no se queda dentro de ese espacio, esa región de 112.000 kilómetros cuadrados, que ya es enorme, 12% del territorio nacional, sino que lo que ahí ocurre, eso pasa hacia el sur, dentro de la política minera del caos, donde están los planes, el ELN, la FARC, eso... Estamos teniendo problemas de recepción del audio que se genera desde allá. Ah, me quito el... ahora creo que quizás... Sí, mejora. Entonces, bueno, burla al pueblo venezolano, y sobre todo es una burla a los pueblos indígenas, el sur de Venezuela, donde están sufriendo... ...de dinero. Claro, fíjate, pero fíjate una cosa, estamos teniendo problemas de audio, Cristina, vamos a ver si ambos podemos arreglarlos, aquí están nuestros técnicos también haciendo maromas. Pero fíjate que ya surge una primera interrogante para ti, pregúntale a la señora Cristina, ¿por qué se invita a Maduro? Vayamos a los orígenes de la cuestión, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué se convoca? ¿Por qué se le extiende una invitación a Maduro, a este auditorio, a este foro? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Hay dinero de por medio? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Por qué Maduro está allí? Yo creo que es porque se trata de una reunión en Egipto. Hay que recordar que en Egipto hay un dictador también, el general Sisi. Egipto se ha mostrado afín al régimen de Maduro. Maduro el año pasado, la COP26 en Escocia no fue, obviamente. Pero este año en Egipto es distinto, ¿no? O sea, entre el dictador ellos se entienden. Entonces yo creo que él aprovechó. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, mira, hace un año hubo, y esto es muy relevante, en julio del 1 hubo una reunión del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO para discutir el patrimonio mundial. Ahí, el OBS Orinoco lleva desde el 2018 reportando sobre el estado de conservación de la UNESCO y el hecho de que más de 60 minas de oro, más de 1.500 hectáreas de energía ilegal dentro del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nosotros venimos reportando que la escuela de Maduro estaba presente y ahí se acordó que el estado venezolano tenía que pasar un informe sobre Canaima y a la vez tenía que adoptar una visita técnica de UNESCO a Canaima. Y esa visita tenía que ocurrir en el último trimestre del 22. Estamos en el último trimestre del 22. Entonces, en ese redón, nos dieron la palabra. O sea, el ministro de UNESCO le da la palabra a las OGS. Ese OBS Orinoco tomó la palabra y por un minuto dijo, bueno, es urgente que venga una misión técnica a Canaima. Acto seguido, la representante de Venezuela nos acusó a ser fascistas, de que eso era mentira y todo. Pero ahí se unieron dictatoriales a favor de Venezuela. China, Rusia, pero también Egipto. Egipto alzó la voz y dijo que nosotros éramos una organización fachista. Ah, bueno, qué esperar. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle y hacerle ver al mundo que esto es una burla. Es una bofetada, es una burla, porque, fíjate, es una vergüenza, es un cinismo. Uno no sabe ya cómo calificar esto. Mingo, pregúntale a la señora Bureli lo que estaba comentando Erika, de este trabajo de EFE Oro de Sangre, que haya en esta fosa común de osamentas humanas en esta mina ilegal de Bolívar. Y también los amigos de La Patilla nos cuentan que la gente de Fundarredes está denunciando más de 20 desapariciones forzadas en las minas de Bolívar. Y que este es el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿cómo queda en ese foro cuando hay una responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de la masacre de los indígenas, por el amor de Dios? ¿Ah? Bueno, mira, yo creo que en esa reunión hay más de 100 jefes de Estado. No les saben perfectamente quién es Maduro. Pero yo creo que es importante para cualquiera que se va por la Amazonía. Es enfocarse en dos informes de la OCDE que se hizo el año pasado, que concluye que el terrorismo es el terrorismo. Y que es de algo que abusa los derechos humanos, los indígenas, se utiliza el mercurio. O sea, no se hace según las reglas de la producción. Y el segundo informe es el informe de la misión de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos. Que uno de esos informes es específicamente sobre las condiciones del arco minero y sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. y sobre las ejecuciones judiciales, la desaparición de los tratos de los mineros. Todo eso está muy bien descrito en ese informe. Entonces, ahí está. El que se preocupa por la economía, el que se preocupa por el oro, que sea limpio, que sea legal, debería tener esos dos informes. Ahora, estamos teniendo de nuevo problemas con el audio. Cristina, la gente quiere conocer también de tu parte si Maduro, si hay una sociedad con Petro y con Lula. Porque estamos hablando de una zona donde hay vecindad, ya que además se solicitan fondos para proteger la Amazonía. Esto es en sociedad con Petro y con Lula. Pero si quieres, para arreglar mejor la recepción y que seamos más responsables con el audio, porque hemos tenido muchas interrupciones, vamos a hacer un pequeño paréntesis, aprovechamos y hacemos el segmento de publicidad y regresamos con Cristina Fulmer de Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco. Para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, amigos. ¿Cómo está su automóvil? Sabe que es una cuestión de responsabilidad. Cuando uno se sienta frente a un volante, el carro le pueda responder en todo momento. ¿Cómo están los cauchos? ¿Cómo está la batería? ¿Cómo están los fluidos del motor? Quiero decirle que usted cuenta siempre con la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Usted está buscando, inclusive, en esta época de lluvia, las gomas para los parabrisas. Bueno, allí lo van a ayudar y lo van a atender y lo van a asistir. Y nos recuerdan su mensaje institucional. ¿Por qué vas a hablar por teléfono? Si estás manejando, ¿por qué hablas por teléfono? ¿Maluco? No, 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 no. No está bien. Puedes causar un accidente. Si hablas por teléfono, no manejes. Si manejas, no hables por teléfono. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Conductores responsables. Bueno, yo les decía, les comentaba ayer, hablando de la embajada italiana en Venezuela, que no es de ahorita, de toda la vida, han encargado siempre, todo, absolutamente todo, a la pastelería del Corso. Hubo un evento el domingo, en el Club Italo. Y la invitación era de la embajada, y ahí estaba presente la pastelería del Corso. Entonces, esos dulces italianos, ayer yo me estaba recordando de los Mosta Chioli, que los trajimos en una oportunidad, hace dos años creo que los trajimos, y el año pasado, porque siempre los preparan, bueno, ya los están haciendo por encargo. Vamos a ver si esta semana puedo lograr traerlos, para que ustedes los disfruten también. Y el Brutibuono, Brutibuono, también son de esta época, Brutibuono es feo, pero bueno, es que son tan ricos. Y hay unos que hay que tener una dentadura, pero bueno, porque esos son, ¿cuáles? Los Rococó, se llaman así. Pero son tan aromatizados, y tienen un perfume tan extraordinario, ni siquiera, bueno, ni decir los panetones, que nosotros hemos estado allí, cuando los están preparando, pues, ¿no? La pastelería del Corso. Por eso decimos, que es la pastelería italiana, por tradición y excelencia. Y Produzca, amigos, nosotros pronto vamos a ir a visitarlos, allá a Valencia, que es donde está, la sede principal de Produzca. Está en Valencia, pero también está presente en Barcelona, en Maracay, y en Maracaibo. Son sucursales, nos permiten cubrir toda la geografía nacional. Pero usted, desde la comodidad de su oficina, puede contactarnos, teniendo, yo le sugiero, que usted solicite el catálogo de Produzca, ¿verdad? En www.produzca.com. S-E-P-P, que es el equipo de protección personal. Mañana vamos a mostrar, Catherine, y lo tenemos aquí también en el locker, la protección óptica. Así que vamos a mostrar de nuevo los anteojos, contraimpactos, rayos ultravioleta, soldaduras, salpicaduras químicas. Tenemos aquí todos esos anteojos, que están en uno de los más recientes posts, en el Instagram de Produzca, que es arroba.produzca.ve, seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir, y escuchar. Regresamos, por todos los medios, conmigo. Venezuela. Nuestra querida, ilustre amiga Cristina, que hacen un trabajo maravilloso, allí en SOS Orinoco. Cristina, Volmer de Burelli, es directora ejecutiva de SOS Orinoco, y nos acompaña hoy acá en el programa. Oportuna presencia de Cristina. Hay muchos comentarios, inquietudes, preguntas para ellas. Vamos a tratar, dejamos en puntos suspensivos esto, que tiene que ver con Petro y con Lula. Y también por acá tenemos algunos comentarios, Cristina, por ejemplo, el señor Luis Pérez quiere saber, si ustedes tienen una estimación, de cuánto oro se ha saqueado de Venezuela. Ah, caray. Y también, bueno, un poco la preocupación del trato, la poca importancia que le dan los mandatarios, a los pueblos, la gente, el hambre que se sufre. Solo están interesados en tener más poder y dinero. Este es el comentario de la señora Noemí. Bueno, déjame hablar un poco de Petro, porque es la gran pregunta. En cuanto a Lula, tendremos que ver si esta vez Lula actúa con firmeza, con respecto a los abusos de derechos humanos y el ecosistema en Venezuela. La gente a Polo. Vamos que no somos muy... Llamarla por teléfono, mientras ella sigue hablando. Lugiendo, pues. Sí. Sí. ¿Sigue mal la conexión? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Cristina. Y es tan importante todo lo que nos estás diciendo, que yo creo que vamos a hacer el intento de llamarte... No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo me voy a cambiar de lugar. Ok, perfecto. Entonces nosotros podríamos ir mostrando las imágenes. Por favor. Las imágenes, podemos repetir también incluso el video con el que abrimos la entrevista. Ok. Y las imágenes que nos pasaste de cómo va la situación. No, y que responden muchas inquietudes de la gente que está en el chat en estos momentos, pues, ¿no? Sí, porque definitivamente, Mingo, un poco la preocupación también. ¿No está? ¿Lo podemos ir describiendo? Es la preocupación. Es lo que estaban preguntando de la minería ilegal. Sí, y fíjate que es lo que... El sur del Orinoco. El sur del Orinoco. Está aquí a la vuelta de la esquina. El sur de nuestro país. Sí, ahí lo tienes, mira. Mira el campamento. La situación en esa zona que, bueno, he escuchado a algunos expertos señalar los daños que se han causado. Ya las consecuencias son... Va a tardar muchísimo tiempo en recuperar todo esto que se ha causado en la zona. Entonces, más allá de... Un poco uniéndome al comentario que hace la señora Noemí. Fíjate, los mandatarios, ¿qué les preocupa? ¿Cuál es realmente la preocupación? Más allá de la... De la... De estas frases, ya... El eslogan y frases conocidas como las que de repente utiliza Petro. Mira, ya estoy en... Mira, te escuchamos muchísimo mejor, Cristina. Ok. Disculpen, es que no sé qué pasa. Bueno, lo que está diciendo es que Lula, vamos a ver, vamos a ver, o sea, lo acaban de elegir, no ha tomado posesión. Y ojalá ayude, ojalá este compromiso de Lula con la Amazonía obligue a Lula a puntualizar lo que está ocurriendo en Venezuela. En cuanto a Petro, Colombia tiene dos grandes problemas. Mucha minería ilegal y que es el puente de salida de oro minado ilegalmente en Venezuela, entre otros por la disidencia de la FARC y por el ELN. Entonces, estos son guerrilleros colombianos que están actuando dentro de Venezuela, sacando oro hacia Colombia. Y el problema que cruza muchas verticales, los problemas colombianos, esto es una papa caliente para Petro. Entonces, recordemos que Colombia es miembro de la OCDE, que yo mencioné anteriormente, que la OCDE es un informe que determina que todo el oro que sale de Venezuela es de alto riesgo. Que quiere decir que ha sido minado ilegalmente, utilizando mercurio, abusando los derechos humanos, etc. Entonces, Colombia tiene la obligación de cumplir con las regulaciones de la OCDE en cuanto a la minería de oro. Y esto tiene que ver con la manera en que se realiza la minería y el tráfico no registrado o ilícito de minerales. Entonces, Petro también tiene una papa caliente en cuanto a Venezuela. Y en la pregunta cuánto oro se produce en Venezuela, esa es la gran pregunta, esa es la gran caja negra. Nadie sabe, porque el 80% del oro que se produce en Venezuela sale por contrabando. Ahora, las organizaciones que se encargan de todo esto compran, de alguna manera, los discursos de esta gente. Érica estaba comentando el discurso de Petro ayer y el propio Maduro decía que él estaba en esa conferencia para participar en unas cuantas mesas de trabajo con la finalidad de exponer la posición firme de nuestro país, acelerar los pasos para el cumplimiento de los acuerdos que ya se han firmado en el pasado, y acelerar los procesos para que el modelo capitalista destructivo sea sustituido por un modelo humano, por un modelo respetuoso de las condiciones de vida del planeta. ¿Quién? Por el amor de Dios, ¿cómo contrastamos con el trabajo que ustedes hacen eso? ¿Quién puede comprar lo que está diciendo Maduro? Ese discurso, lo que decía Petro ayer del carbón y de la... ¿Cómo él llegó allá a dónde? ¿Cómo llegó él allá? ¿Nadando? Mira, es que Maduro es tan ignorante, por un lado, y tan falso, que él ni siquiera sabe. Él habla de firmar pactos. Él ni siquiera ha firmado el acuerdo de Escazú, que es todo el acuerdo, el acuerdo de todos los países amazónicos, que es el que protege a los indígenas, que pone, que reconoce el liderazgo de los indígenas, la protección del ambiente, que trabaja toda la transparencia en los procesos de desarrollo y la justicia ambiental. Venezuela no ha firmado ese acuerdo de Escazú, y tampoco ha firmado el pacto de Leticia, que es el otro gran pacto de todos los países amazónicos. Entonces, si no lo han firmado es porque no les interesa. Entonces, esto es pura... Esto es hablar por hablar. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe. Lo que pasa es que yo no te... O sea, yo de verdad, yo no entiendo. O sea, y vimos a Macron dando saludos, con risas y todo. Bueno, yo de verdad, yo no entiendo cómo en esas esferas políticas y diplomáticas no pueden ser un poco más fuertes y más tajantes con estos grandes transgresores. Venezuela, imagínate tú, Maduro critica el modelo capitalista y devastador. Pero en Venezuela, la política de Estado chavista y madurista es netamente extractivista. Los únicos dos negocios principales que hay en Venezuela es el petróleo y la minería. El petróleo emana gases y la minería elimina la cobertura vegetal. Y están liberando carbono en el proceso. Venezuela es el país que, proporcionalmente, es de los países que más metano y emisiones de carbono emiten. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, Maduro y Chávez se dedicaron a desinstitucionalizar y cerrar las instituciones ambientales de Venezuela. Y Venezuela es el país en todo el hemisferio que tiene el peor récord en cuanto al ambiente. O sea, pasemos a hablar lo que está pasando en el norte. Sí, claro. Los roques, la destrucción, los derrames petroleros en el Caribe, las construcciones ilegales en todos los parques nacionales, incluyendo el Ávila. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tienen el peor récord en toda América Latina en cuanto al ambiente. Nicolásito, Cilia, los hermanos Rodríguez, Diosdado, están todos allá en la copa. Ahora, lamentablemente, estos organismos como UNESCO, las Naciones Unidas, etcétera, ellos no tienen las herramientas, no tienen... Bueno, no sé. Ellos se creen todos... Yo no creo que se crean los discursos, honestamente no creo que los... Pero no saben cómo contrarrestar estos discursos. Y por eso es que es importante que la sociedad civil y organizaciones como SOS Orinoco y tantas otras en Venezuela que están haciendo un trabajo increíble, tienen Provea, Lima 21, Transparencia Venezuela, KPKP, o sea, Foro Penal. Todos estamos denunciando en nuestro ámbito estos desastres que están ocurriendo. ¿Y qué pasa con esas denuncias? Bueno, esas denuncias están llegando porque justamente el informe de la OCDE, el informe de la misión de determinación de los hechos, todos se están apoyando en las denuncias y los informes de las ONGs venezolanas. Si ustedes ven la OCDE y la misión, el informe de la misión de determinación de los hechos, ellos citan a SOS Orinoco, citan a Clima 21, citan a Transparencia Venezuela, o sea, nos están citando a todos nosotros. Entonces, esas denuncias están llegando, las organizaciones importantes, la ONU, UNESCO, OCDE, los gobiernos importantes están recibiendo estas denuncias y lo están tomando en cuenta. Entonces, es un trabajo un poco a mediano y largo plazo. Los mercados de oro serios se le están cerrando a Venezuela porque cada vez hay más países, sobre todo, por ejemplo, Suiza. Suiza es el país que más oro refina en el mundo. Suiza no produce oro, pero refina oro. Entonces, Suiza compra oro. Ya Suiza está al tanto. Ya ellos saben que ellos no pueden comprar oro venezolano. Ellos tienen que estar muy pendientes del oro que está saliendo de Colombia, de Guyana, de Brasil. Entonces, Guyana, Brasil y Colombia tienen que empezar a limpiar la cadena de suministro del oro para, poquito a poco, cerrar el paso al oro venezolano. Entonces, bueno, a la larga se le van a cerrar los mercados a Venezuela. No se le cerrará el mercado ni de Irán y Rusia. Y por eso es que ellos tienen que sacar el oro por contrabando. Pero poquito a poco le vamos a ir cerrando el mercado. Aquí te preguntan qué pasa con las masacres de los indígenas, que se denuncian, se denuncian y se denuncian y no hay responsables. Eso es así. Es increíble. Este año ha habido una masacre, la masacre en Parimavé, donde murieron cinco yanomamis. Me parece que fueron cinco, han matado defensores indígenas en la zona de Lautana. Y todo esto se queda en nada. Pero en Venezuela. Pero, ojo, internacionalmente sí se le está dando seguimiento. Internacionalmente, a nivel del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, sí se le está dando seguimiento. Entonces, bueno, la justicia llega tarde, pero llega. Y todos estos informes van a terminar llegando y están llegando a la Corte Penal. Entonces, bueno, es una tragedia lo que está ocurriendo con los indígenas. Las matanzas, la matanza también de los defensores indígenas, que son defensores ambientales ellos en su ámbito. Esto es una tragedia, pero llegará la justicia. Yo estoy confiadísima de eso. Esto que se llama el arco minero, el mundo defensor del ambiente, está consciente de lo que pasa aquí. Independientemente de todo lo que ustedes han sustentado junto a todas las ONGs que trabajan este tipo de cosas, ¿están conscientes realmente de las deforestaciones, de las extracciones, del mismo canibalismo que se está viviendo en estos momentos y que no es nuevo y que se está haciendo allí? Mira, Mingo, yo creo que poco a poco el mundo se está dando cuenta. Lamentablemente, el discurso, el doble discurso del chavismo y del madurismo en cuanto a las políticas indigenistas y las políticas ambientales, donde ellos hasta hace poco se paseaban por el mundo hablando de que ellos eran los proindigenistas y que por fin con Chávez llegó la defensa de los indígenas. Y lamentablemente las ONGs internacionales, las grandes ONGs internacionales y organismos multilaterales como el UNESCO, se creyeron ese cuento. Pero ya no, ya eso ha cambiado, gracias al trabajo de las ONGs venezolanas y de las denuncias que se han hecho. Y muchas de esas denuncias nos ponen en riesgo, por eso que los miembros, o sea, todas las personas que trabajan en ese o ese o el INOCO, trabajan desde el anonimato, porque esto tiene consecuencias reales dentro del país. Yo creo que organismos, por ejemplo, lo UNESCO, cuando yo empecé a hablar con el Centro de Patrimonio Mundial, ellos no sabían nada de esto. Ellos estaban comiendo el cuento de Maduro y de sus ministros. Y el ministro, ahí en Egipto está el ministro Josué Lorca, que es el ministro de Minec, de ecosocialismo. Bueno, yo creo que hoy en día él tiene muy poca credibilidad. Sí. Cristina, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Qué bueno esta conversación, como siempre contigo. Y ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve, porque esto pica y se extiende, pues, ¿no? Y este pica y se extiende, no sé cómo lo interpretará la gente. Y sobre todo para analizar las conclusiones de este COP27. Por favor, si te puedes comprometer con nosotros para analizar y desmenuzar las conclusiones de lo que se llegue aquí. Seguro, segurísimo. Cuenta conmigo y mil, mil gracias. Mil gracias a tu público también, que se preocupa. Y yo creo que esa es la clave, que la sociedad civil venezolana, dentro y fuera de Venezuela, se active y se preocupe. Sí. Y actúe. Y actúe. Así es. Gracias, Cristina Folmer de Bureli, directora ejecutiva de SOS Orinoco. Las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó, por todos los medios, conmigo.